Tu tiempo se acabó. Eso ya lo sé. ¿Se lo dijiste? ¿Quieres saber? Piénsale, ma. Ya perdiste. Después de todo, somos amigos. No pasa nada. ¿Eres tan incongruente? Vas a su casa, haces planes y terminas llevándolo a la zona de amigos. Fui a verlo solo como una amiga. No tenía ninguna otra intención, ¿sabes? ¿Y cuál fue su reacción? ¿Se sintió mejor? ¿Platicaron? ¿Qué te dijo? Él no dijo nada. Estuvo en silencio. Oiku, ¿sabes que soy tu mejor amiga? Dame una respuesta apropiada. ¿Qué es para ti, Ayaz? Él es un amigo para mí, Burko. Por el momento, mi corazón está vacío y me siento bien. Ayaz es solo un amigo. Y siempre va a ser solo eso. ¿Está bien? Espero que no estés cometiendo un error del que te puedas arrepentir después. Emre me está llamando. Te marco después. Está bien. Nos vemos luego. Hola, ¿qué pasa? Estoy en la puerta, Sal. ¿Y qué haces allá afuera? ¿Por qué no entras? No, gracias. Prefiero que tú salgas. Es un poco urgente e importante. Aquí te espero. ¿Qué pasa? ¿De acuerdo? Todo bien, ¿te vas? Estaré afuera. Es Ayaz. Voy a hablar con él. ¿Qué pasa? No lo sé. Quiere hablar conmigo. Enseguida regreso, papá. Ve. ¿Qué sucede? Necesitamos hablar. Bien, hablemos entonces. Seyma. Ayaz, ¿ya vas a empezar otra vez con eso? Ayaz, ¿qué no terminamos ya con ese tema? ¿Qué es lo que estás intentando? ¿Qué hay con Seyma? Seyma y Risa eran pareja. ¿Qué? ¿Cuál Risa? ¿A qué te refieres? Con quien trabajamos, ese Risa. Ayaz, oye. ¿Escuchaste lo que estás diciendo? Risa nos estuvo platicando que quería divorciarse y dijo que tenía una nueva relación. Se refería a Seyma. Ayaz, ¿estás consciente de lo que estás diciéndome? Mete tranquilo ya. Esto no puede ser. No puede ser. Mira, lo siento, en verdad. No podía callarlo más tiempo. Pensé que debería saberlo. Vamos. ¿A dónde? Con Risa. Mete. Así que ella me engañó. Debes estar tranquilo. No digas cosas de las que te puedas arrepentir después. Ayaz, dime por qué no me lo dijiste antes, ¿eh? ¿Por qué callaste? Dime. Porque quería estar seguro. Le pregunté a Risa cuando te fuiste y me lo contó. Me dijo todo. Después traté de decírtelo, pero no me escuchaste. No dejabas de evadirme y no supe qué hacer. Y Seyma tampoco te dijo. A pesar de que le advertí que debía decirte. ¿Seyma? ¿Qué pasa? ¿Por qué me llamas para venir aquí? Ayaz me contó algunas cosas, ¿es cierto? ¿Qué te dijo? Explícame. Lo de Risa, Seyma. ¿Y para esto me llamas? Se supone que sobre esto conversamos ayer. ¿Qué? ¿No dijiste que los nombres no eran importantes? No sé qué quieres. Te conté todo sobre mi pasado. Nunca había sentido tanta vergüenza en toda mi vida. ¿Qué le sucede? ¿Qué sucedió? Seyma, sé lo que sucedió entre ustedes. Dímelo ahora. Hombre, yo... ¡Dilo, Risa! Está bien. Teníamos una relación, pero fue hace mucho tiempo. Y Seyma no sabía que estaba casado. Tan pronto como se enteró, me dejó. ¿Y ahora qué? No pasa nada. Desde hace mucho tiempo no la he visto. ¿Y qué fue lo que me contaste en la oficina? ¿No me dijiste que estabas con ella? ¿Y que querías divorciarte? Yo nunca dije algo así, Ayaz. Tengo problemas con mi esposa, pero no tiene relación con Seyma. Es la primera vez que la veo en años y no había nada serio entre nosotros en ese tiempo. Deben creer lo que les digo. Mete, no le creas. Ayaz, escucha, ¿qué es lo que estás tratando de hacer, eh? Ellos están mintiéndote. Mete, cállate. Cállate, Ayaz. No quiero que me hables por un tiempo. ¿Por qué le mentiste? ¿Eh? Me lo habías contado. Buenos días. ¿El señor Riz está en casa? Disculpa, pero ¿quién eres? Vengo de la oficina. Hay un documento que debe firmar. Claro, adelante. Viene de tu oficina. Necesitas firmar unos documentos. Sí, ya voy. Ay, miren nada más. Eres tan dulce, hola. ¿Y tú eres? Ali. Ali. Me llamo Seyma, gusto en conocerte. Ah, perdón, ¿cuál es su nombre? Aizen. Aizen, mucho gusto. Qué lindo está su hijo, en verdad es tierno. Te lo agradezco. Y se parecen, no puedes negar que es tuyo. Sí, tienen la misma cara. Qué lindo, qué lindo. Hola, Ali. ¿Podríamos pasar a mi oficina y revisar esos documentos? Está bien, señor Riza, como diga. Hasta luego, Ali. ¿Qué estás haciendo aquí? Suelta mi brazo ya, Riza. No vuelvas a tocarme nunca más en la vida. ¿Quieren algo de tomar? No, muchas gracias, señor Aizen. Ahora resulta que el imbécil tiene una linda familia. ¿Qué es lo que quieres? A Mete Uyar lo conoces. Claro, trabajamos juntos. ¿Qué pasa con él? Es mi futuro esposo. Eso pasa. ¿Qué opinas, eh? Con Mete Seyma. Eres idiota, ¿verdad? ¿No entiendes lo que te digo? Seyma. ¿Me golpearás? Porque están tu hijo y tu mujer aquí. Así que ni me toques, ¿me entendiste? Y escúchame bien. Si me buscas, me vas a encontrar. ¿Qué vas a hacer, maldita? Señor Aizen. ¿Me podría ofrecer un vaso con agua, por favor? Por supuesto que sí. ¿No qué muy valiente, amor? Le contaré todo si por tu culpa me dejan. Tenemos muchos mensajes y fotografías. Si tu esposa se entera, te quedará sin nada en el divorcio. Sí, tu silencio me encanta. Ahora presta mucha atención. Vas a ser un hombre inteligente y harás lo que yo te diga. No me involucres en esto, Ayaz. Porque lo único que quiero es ayudarte, ¿sabes? No te molestes. No puedes. Pero yo soy tú. Sí, eres mi amiga. Y eso está bien. Tal vez soy algo más que una amiga. No te molestes. No te molestes. No te molestes. Gracias por ver el video.